...sentido la fría presencia de la muerte. Ellos conversaron con Alejandro Guzmán sobre esas amargas experiencias. Vamos con la conclusión de este reportaje sobre OV7. Con su regreso a México, OV7 conmocionó al público juvenil y sorprendió a la industria del disco. Personalidades del medio artístico elogiaron su nueva producción. Ay, OV7 me encanta, me parece un grupo súper talentoso, que qué gusto que esté de vuelta en Televisa. Este, es un grupo que son guapos, cantan muy bien y bueno, coreográficamente, qué te puedo decir, a mí me encantan. Me parece que es un grupo que tiene muy buenas rolas, aparte tiene una actitud que le gusta mucho a la chaviza y pues tienen su identidad. Exactamente, no son muy rocanroleros, ellos practican, ahora sí que tocan otra línea que es la del tri, pero en su onda están muy bien. Enloqueceme fue el tema punta de lanza con el que OV7 se dio a conocer. Sencillo que más tarde se convirtió en el tema principal de la telenovela, locura de amor. Honestamente, si nos hubieran dicho hace unos años, al menos a mí, si me hubieran dicho que todas estas cosas iban a pasar, realmente me hubiera sonado bastante extraño. Nuevamente superaron sus propias marcas, al vender más de un millón de discos en Latinoamérica. Recorrieron todo México, Centroamérica, algunos países de Sudamérica como Venezuela y Argentina, varias ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico. Se presentaron en los Billboard Latinos, además de estar nominados como Mejor Disco Pop en los Grammys Latinos. Yo creo que OV7 vino a ser un grupo en donde se notaba un compromiso con la gente, ¿no? Yo creo que OV7 vino a romper el mito de los grupos que solo se paraban en un escenario a cantar y a bailar, hicieran o no hicieran playback finalmente. Pero OV7 se preocupó, o se empezó a preocupar por darnos algo más, ¿no? Por meter coreografías, por meter escenografías, por volar en un escenario, por colgarse de un bungee, por hacer duetos impactantes, por salir de la gente, porque la gente se integrara más. OV7 incursionó en un campo que hasta entonces les resultaba ajeno. El ámbito deportivo. De esta manera interpretaron uno de sus éxitos durante un encuentro de la NFL en el Estadio Azteca. Los singles han topado los medios de la vida en todo el mundo. Aquí cantarán el nuevo singlet, OV7. En el centro del planeta, olvidado en la banqueta. En el 2002 repitieron la experiencia al interpretar uno de los temas que se incluyeron en el disco oficial de la Copa del Mundo. El tema resultó ser todo un golpe musical a nivel internacional y su mensaje propositivo llamó la atención de figuras de la talla de Jennifer López. Tenía también un mensaje positivo de que no importa qué situación o qué mal está la situación en que tú estás, que tú puedes, tú tienes el poder adentro de ti misma de cambiarlo. Y eso es la única persona que te va a ayudar. Pero el triunfo parece tener un precio. Y OV7 ha tenido que pagar cuentas muy elevadas. Es un medio bien irreal. De repente estás bajando de un escenario donde te gritaron más de 45 mil personas y llegas a tu habitación y estás completamente solo. ¿Y te pega? Sí, sí te pega, claro que te pega. De esas 45 mil personas, vete bajito. Tres mujeres que podían estar ahí contigo la noche, que no hubieras tenido que pasar la noche solo. Es nada más regresar a la realidad. Para mí sí es bien difícil de pronto irme una semana y regresar y ver a mi bebé, que aparte crecen rapidísimo. Estas nuevas generaciones traen un chip así de creceré, creceré, creceré. Y es difícil, es difícil, pero vale la pena, vale la pena. Yo creo que cada uno hace sacrificios en su vida, en su vida personal. Ese es el sacrificio que me toca hacer a mí. Hacia mediados del 2001 viajaron a la ciudad de Miami, Florida para grabar Siete Latidos. Su producción discográfica más reciente. Con ella iniciarían un ciclo que seguramente jamás olvidarán. Va a ser un año que siempre vamos a tener como tatuado en nuestro recuerdo para siempre. Entonces, yo digo que hubo cosas buenas y unas no tan buenas, porque malas no hubo. Malas no hubo porque de esas disquemadas aprendimos. En diciembre del 2001, mientras lo promocionaban, víctima de un paro cardíaco murió el comunicador Enrique Aguilera. Pareja de Lidia. La noticia cimbró a la cantante. Es algo que no se olvida, que se queda aquí en tu corazón, pero pues tienes que seguir, ¿no? Y tienes que seguir viendo hacia adelante. Sí fue un momento muy difícil, sobre todo porque en el momento que nosotros lo supimos, estábamos los siete juntos con Fernando, con Ángel Hernández, que es nuestro jefe de seguridad. Con la gente, que siempre estamos juntos, ¿me entiendes? Fue algo muy chistoso y muy especial, que de veras doy gracias a Dios porque así haya sido. Si hubiera estado yo sola, no sé qué hubiera pasado. Otra pérdida sacudió al grupo. Mi padre Dari falleció mediados del 2002. A raíz de este acontecimiento, la vida del cantante cambió drásticamente. Trato de ser fuerte, pues porque tengo una mamá, tengo una hermana, ahorita me quedo como el hombre en la casa. No sé, lo que a mi papá más le gustaba, que yo creo que más que como hijo me veía más arriba del escenario, es lo que más le gustaba de mí. Por eso es que terminando los siete días de luto que se hacen, que se llevan a cabo en mi religión, fue cuando quise empezar a trabajar. Me costó trabajo. Y te lo pueden decir todos los del grupo, todos los conciertos que hacíamos, era un lloriqueo de mi parte desde que empezaba hasta que acababa, porque fue muy difícil. Poco más de un año después de estar alejados del público de Televisa, el grupo regresó por la puerta grande. De verdad que estoy sorprendida porque si antes nos trataban bien y nos consentían, ahora se han portado de maravilla. O sea, desde los técnicos, desde las maquillistas, hasta los grandes ejecutivos, de verdad, mil gracias por esta segunda oportunidad. La telenovela Vivan los Niños marcó el regreso de OV7 al mundo de las telenovelas, al ofrecer su voz para el tema principal del melodrama infantil. Les encantó, estaban fascinados. O sea, estaba muy bien hecho el tema, muy bien producido, es un tema muy bonito, y ellos estaban muy contentos, ellos mismos. Yo estuve ahí en la grabación del estudio y les encantó. Pero justo cuando se encontraban en los cuernos de la luna y saboreaban las mieles del éxito, OV7 decidió cambiar su historia. La noche del domingo 3 de noviembre del 2002, el grupo anunció su desintegración. Esta noche, después de 14 años de estar juntos, hoy, OV7 decide que vamos a continuar nuestro camino de una forma separada. Es una noche difícil para nosotros, pero creemos que es justo decírselo a nuestro público que nos ha seguido durante 14 años. Al final del camino solo resta una pregunta. ¿Hacia dónde va OV7? Y aunque la respuesta es incierta, lo que resulta un hecho contundente es que su recuerdo vivirá en cada uno de los corazones de sus seguidores. Para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Y sí es bien bonito pensar de esa manera y es la manera que nosotros tenemos pensado, ¿no? No ver hacia atrás, no regresar, no dar pasos atrás, porque lo importante es lo que viene, lo importante es de ahorita en adelante, ¿no? Así como ha sucedido con los integrantes de otras agrupaciones, los miembros de OV7 se encontrarán con duras pruebas que sortear. Su triunfo en la música pop latina es indiscutible. Por fortuna, ellos consideran que cada presentación es más que otro reto. Es un nuevo principio en la carrera. Ellos son jóvenes que hicieron en realidad sus sueños y fantasías. Hace más de una década querían ser artistas. Hoy son mujeres y hombres que luchan por hacerse de un lugar privilegiado en la historia de la música. No se vaya porque continuamos aquí, en Televisa Espectáculos tras la verdad. ¡Gracias!